El empleo ha centrado la reunión que ha mantenido el candidato a la Alcaldía de Adelante Algeciras, Javi Viso, y otros miembros de la candidatura con representantes sindicales. Para el cabeza de lista de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, el Ayuntamiento debe desempeñar un papel dinamizador. El Ayuntamiento, como todo el mundo sabe, no es parte directa en la creación de empleo, pero sí puede dinamizar lo que es el empleo. Nosotros apostamos por tener una formación, solicitar una formación que aquí no tenemos, porque una de las cosas con las que nosotros hemos hablado con la representación sindical es las necesidades que tiene. Para combatir el desempleo, desde Adelante Algeciras proponen crear el Servicio Municipal de Formación y Empleo y poner en marcha el Consejo Económico y Social, una propuesta que aplauden los sindicatos. Hemos coincidido en la importancia de tener un instrumento como el Consejo Económico y Social, como instrumento de participación en el ámbito social y laboral de los agentes sociales y económicos, es una propuesta que recoge el programa, que nosotros aplaudimos y entendemos que es importante. Asimismo, han destacado del encuentro la necesidad de realizar un registro municipal de todas las contratas que trabajan en el Ayuntamiento, con el objeto de evitar la precarización en obras y servicios, elaborar un plan estratégico para diseñar políticas que vayan más allá de cuatro años vista, superar los localismos de la comarca para demandar de manera conjunta las necesidades comunes y potenciar el papel del consistorio en prevención de riesgos laborales. Por su parte, el candidato Javi Viso ha manifestado su compromiso con los sindicatos. Digo a todos que tienen mi más sincero compromiso en que cualquier problema que puedan tener, cualquier conflicto que puedan tener, los vamos a apoyar. Adelante, Algeciras incluye en su programa apostar por un modelo productivo basado en las energías renovables, buscar inversores para la ciudad e incentivar el pequeño comercio mediante microcréditos y exenciones fiscales.